Muchísimas gracias, les recordamos a todos que toda nuestra música está disponible a través de todas las plataformas digitales para que la vayan a descargar y una vez más les recordamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales la mejor manera de apoyarnos es compartir nuestra música, compartir nuestras fotos, nuestros videos entonces los invitamos a que hagan eso, contentísimas de estar aquí en Sierra Washington una vez más ya teníamos unos cuantos años sin estar aquí, entonces muchísimas gracias a Radio El Rey 360 presenta a nuestra amiga Mercedes por la invitación, contentísimas a Super Mario, nuestro amigo Super Mario, a Mercedes y claro, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan esta tarde, gracias, un gusto poder estar aquí seguimos, tenemos unas cuantas canciones más, unas cuantas canciones más antes de despedirnos y después nos tenemos que ir Bueno, antes de seguir nunca venimos a Sierra y ahora que estamos aquí nos tocamos con nuestro amigo Víctor Manoli y queremos invitarlo a cantar un aplauso para nuestro amigo Víctor Manoli que se va a olvidar Buenas, buenas noches gente, les desean buenas noches fuerte el aplauso para este muchachos, una talentosa, fuerte el aplauso, una vez un rato curioso, un rato curioso, nadie está mucho tiempo, pero vengo desde Pasco, Washington y también estos muchachos aquí en la Vez, son de Tejas pero también vienen con sangre de Michoacán por cierto, eh, paisanas así es, así es, así es, aquí no, si un aire, pero sangre mexicana, mexicana, o sea o sea, no vivemos sin la salsa ahora vamos a decirnos que se sienten aquí con la muchacha se ven como nos sale algo improvisado, eh vale y es el que te rellete 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 se va a parar se va a parar se va a parar a veces te rellete se va a estar con ti, eh tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe de mi mente no quiero en caso continuar así Si no me amas, siempre voy a perder Desde ese tiempo, ya nada es igual Tú eres el mismo y me tratas de estar Y ante mi Dios, ya volvió a durar Cuanto te quise y te querido Toda la vida Y ante mi Dios, ya volvió a durar Y ante mi Dios, ya volvió a durar Y de ti, que sabes para siempre Que no se vayan a sol, que sea para ti Y ante mi Dios, ya volvió a durar Yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Con el amor de tu gente Me decí que hoy miraste Brinqueño de la playa Si es el corazón de la vida Cuanto te paso, juega la serie Que no te hago, que no te hago, que no te hago Como dice En ese tiempo te alegras y vas No eres el mismo y me alcanzas mal Y ante mi Dios te podría mirar Cuando te quise y te quiero Toda mi vida Adiós, adiós, adiós Y esta vez para siempre Vienes y marchas atrás porque se llama tal Adiós, adiós Yo fui en tu acción En el amor de tu vida Lo dijiste una vez pero hiciste creer Como la de mi gente Que se llenó en mi ángel Porque en mi ángel Y porque en mi ángel Lo juro es que se llenó en mi ángel Vienes y paz se llenó en mi ángel Y también parece que se llenó en mi ángel Un abrazo, muchas gracias Un abrazo, muchas gracias ¡Gracias!